Los jugadores ecuatorianos Romario Ibarra y Fernando León se enfrentarán en los cuartos de final del clausura. La Liga de Fútbol Mexicano dio a conocer este lunes que el líder Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada abrirá las series de los cuartos de final. El club Pachuca terminó la fase regular en el primer lugar con 38 puntos, esto por lo que ganó el derecho a medirse al peor clasificado de la fase final. San Luis quien finalizó en el décimo lugar con 23 puntos. El atlético San Luis avanzó en los cuartos de final tras vencer en la respesca al Monterrey. Cuadro dirigido por el brasileño André Jardine quien como seleccionador ganó la medalla olímpica de oro con su país. Será anfitrión del Pachuca en el partido de ida en su estadio. El Alfonso Lastras Ramírez informó para Radio La Original Jaime Franco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.